Ahora estoy mejor de lo que recuerdo Por la fama ya planché en mutuo acuerdo Que si no llega antes de los veinticinco Me pego los tiros aunque no suene cuerdo Prendanle en vela, Buda Wallah Que esto apenas acaba de despegar Y tenemos a colega frustrado Testuándole a Georgie por cualquier pendejada Mensajes al buzón, no entiendes que estoy en la esquina Posteado vendiendo tapa y pastillas Los monos wheeliando en la teresina Por la ventana lukeando a la vecina